La venta de productos de piratería en la central de Abasto no ha desaparecido, por lo que la Procuraduría General de la República, con apoyo de la Policía Estatal, realizó un operativo más para el decomiso de discos y películas apócrifas. Poco después del mediodía se realizó la operación policial en puestos ubicados en la diagonal de Mercaderes. Los negocios que aún comercializan piratería fueron allanados y todo ese producto quedó decomisado. No se reportaron detenciones, ya que esta vez la presencia de los policías federales y estatales no fue tan aparatosa como en operativos anteriores. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.